¿Qué lo inspira a usted a querer aportar a la comunidad desde una bancada como representante de la misma? Para trabajar a favor del emprendimiento, a favor de la juventud, porque efectivamente los emprendedores hoy día no tienen oportunidades para poder sostener su emprendimiento. ¿Cree usted que ha faltado voluntad para impulsar una verdadera propuesta de avance, de emprendimiento, en este sector de la juventud, que por no tener oportunidades se dedican a delinquir, se quedan a veces en el hastío, sin aportarle al país lo que necesita? ¿Cree usted que realmente ha faltado voluntad? Totalmente de acuerdo. Ha faltado voluntad política. Y más en el gobierno que tenemos, que se enfoca mucho en los grandes empresarios y en los grandes capitales. ¿Cree usted que la senaduría, el representante de la senaduría, Antonio Tavera, ha hecho una gestión que se puede medir como factible, como una impronta, como un aporte real? No tenemos senador. No tenemos senador nosotros. En la provincia de Santo Domingo no hay senador. Nosotros vamos a tener un senador ahora a las fuerzas del pueblo. ¿Qué puede esperar esta sustitución de usted durante estos cuatro años? Apoyo a los emprendedores, a las madres solteras y a la juventud para que hagan deporte. Porque yo soy un hijo de esa sustitución. ¿Usted es nacido en la sustitución? Sí. ¿Conoce los problemas? Bueno, señores, sin más que hablar, un reporte especial para el municipio de Aníbal Batista. Gracias por la entrevista. Gracias.